Municipalidad de Cambria está con exoneración de multas y recargos hasta el próximo 30 de noviembre. Estamos todavía con nuestra ordenanza vigente hasta el 30 de noviembre. Estamos aguardándole a todos los contribuyentes que deseen ponerse al día con sus tributos, ya sea patente comercial o impuesto inmobiliario. Darle esa oportunidad, es la idea del señor intendente, sabemos que cuesta un poquito a veces sumar, juntar, entonces esa multa, ese recargo hace que se incremente un poquito, entonces ayudar con eso y que puedan hacer también sus trámites varios según lo que le exige principalmente el impuesto inmobiliario y la patente comercial, justamente que van vinculados y esos son los impuestos que tienen mayor incremento según nuestra ley, la ley 620 que es la ley tributaria que es la que aumenta bastante cuando va pasando los meses y o años, en recargo principalmente. Entonces a veces duplica el costo del impuesto, en eso es lo que queremos. Inclusive hay gente que nunca pagó un impuesto inmobiliario, ¿no? Hay, hay, siempre hay. Entonces vienen, se actualizan, actualizamos los datos, aprovechamos esta oportunidad, ¿verdad? Y ahí a partir de ahí, ¿verdad? Siempre abiertos a ver en qué podemos ayudarnos, porque es un ida y vuelta siempre, sí. Y también podemos recordar o avisar, ¿verdad?, comentar que a partir del 2025 de enero tendremos también descuento para todos aquellos que actualmente, que regularmente están abonando sus impuestos, ya sea enero va a ser el 12%, ¿verdad? Y febrero y marzo, este año vamos a estirar un mes, un mes más, con 10% y 8%. Entonces esa posibilidad ahí, ¿no? Sí, vamos a darle también esa oportunidad o ese premio o de no sentir el aumento, porque sabemos que el impuesto inmobiliario todos los años siempre sube por el tema del valor fiscal y demás, entonces darle también esa oportunidad es la idea, como te decía antes, del intendente. En Arroyo Poná estamos, como siempre, de lunes a viernes, de 7 a 15, y todo tipo de tributos, impuestos, también estamos cobrando y tenemos ese servicio para el que le queda cerca la zona de Arroyo Poná. La Municipalidad de Camboretá ofrece la oportunidad única a los contribuyentes exoneración del 100% de multas y recargos en pagos al contado en tributos municipales hasta el próximo 30 de noviembre, en sus dos bocas de cobranza, en la Secretaría Municipal, Oficina Municipal de Arroyo Poná de 7 a 14 horas y en el Palacete Municipal de 7 a 15 horas.